La balada, todos paran para mí ver, todo dando certo, mas yo estoy esperto, no puedo botar todo a perder, siempre tengo aquella persona especial. Aquí estamos comenzando de la mejor manera y con ritmo esta semana, pues no solo estamos iniciando semana, sino que también mes, imagínense, ya empezamos la segunda parte del año, por así ponérselo, así que se tiene que poner las pilas, empezar a trabajar por todas las cosas que usted ha soñado, lo puede lograr, por supuesto, si nos dieron la capacidad de soñarlo, nos dieron también la capacidad de lograrlo, así que todo depende de usted. Y solamente de usted, no le eche la culpa a nadie más, no diga, no he podido hacer esto, o no he podido realizar esto, o no he podido alcanzar esto, porque tal persona, o porque depende, no, no depende de nadie más, que solo de usted plantarse y decir, sí puedo hacerlo y lo voy a lograr, ¿qué le va a costar? De pronto le puede costar, pero no es nada más bonito que decir, esto que me costó, lo logré, ese obstáculo lo salté y ahora que... La satisfacción es más grande, y por supuesto, a uno nos va a costar más que a otros, pero de eso se trata, y para eso también estamos acá, para ayudarlo un poquito, ¿sabe qué necesita? Eso sí, para ponerse a trabajar muy bien todos los días, descansar plácidamente, las recomendaciones saludables que le dábamos está el dormir, como mínimo ocho horas, pero realmente dormir y descansar, y eso lo tiene que hacer en una cama certa, pruébelo, solo le estamos diciendo, vaya a algún lugar donde las vendan y pruébala, se va a convencer inmediatamente, hay una para su necesidad, para su cuerpo, para su problema incluso, y va a ver la diferencia, es una muy buena inversión que usted puede hacer para toda su familia. Eso, es la palabra perfecta, es una excelente inversión, así que a dormir y a descansar, ¿cómo no hay? Los que tienen que descansar mucho son los papás, cuando tienen tiempo, cuando hay recién nacidos en casita, cuesta un poco, ¿verdad? Pero la satisfacción de verlos allí es muchísimo más grande que cualquier cansancio, así que vamos a dar la bienvenida a estos bebés. Vamos a dar la bienvenida al mundo, sí, a esta preciosura que se llama Glendymar y Sol Donis Paniagua, ella nació el 25 de marzo del 2012, midió 41 centímetros y le saluda a su familia con mucho amor, así que a Glendymar y bienvenida al mundo y un besototote para esta bebota. Hermosa ya, con un año y meses, ya me la imagino en casita. Alejandro Tucubal Rangel, él nació el 29 de octubre del 2011, midió en aquel entonces 48 centímetros y pesó 5.5 libras, hoy ya es un bebé que anda corriendo por toda la casa, pero sus papás de igual manera querían presentarlo en sociedad y desde bebé ha sido muy hermoso y muy querido. Muy risueño, muy risueño y fotogénico, si usted quiere que nosotros le demos la bienvenida al mundo a esos angelitos que están iluminando su hogar, es bien fácil, lo único que tiene que hacer es enviarnos la fotografía y con toda la información a vivalm.com o si no tiene usted pues la facilidad de enviarnos la foto, traiga una nueva acá a la Torre de Sol, nivel 19 de Guatevisión, aquí la escaneamos y claro que sí lo saldrá. Por supuesto, le damos esa oportunidad de presentarlos en sociedad. Para padres de familia, siempre necesitamos un gran aliado como una farmacia para incluso a cualquier hora del día, pañales, leche, alguna medicina que le mandó el doctor y para eso está Farmacias Bates porque sí, tienen ventanillas especiales en las 24 horas. Las 24 horas del día, 22 00 10 10, también es el teléfono de la Ranita Express para que ustedes llámese, lo llevan hasta la puerta de su casa, aproveche el 35% de descuentos y ya a los 49 años de estar y de ser parte de toda la familia, está en toda la República de norte a sur, de este a este, hay más de 90 farmacias, siempre una cerca de usted para que usted aproveche, pues tener y comprar todo lo que usted necesita. Ahí está el teléfono para que lo tome y lo apunte y lo considere cuando lo necesite. Hacemos una pausa comercial, luego sí, parte del menú de la cena deliciosa que estaremos disfrutando el pueblo. La verdad que sí, no se lo pierda porque tenemos un chef muy bueno, una receta mejor aún con la familia que es usted, así que al regresar, eso y muchas sorpresas más.